Muelde tu, que no, no es fuerte, son pequeños esos, para que le hagas caso, para que le hagas más caso a cada uno. Me estoy grabando. Mira, 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 déjame, te quiero. Me pongo a lo de eso. Pero no muerde. Muelde despacito. ¿Quién despacito? Yo no tengo los dos dientes, eso. Mira, tú, los dientes. Que linda fiera. Te, te, te vaya a quitar el trozo. Ronda. Te arranca el cachito. Mira como le tiene la otra. La otra. No, pero ¿por qué le hace eso? Me dice, no, quita. Deja ver, deja ver. No le muerda. Deja ver qué le hace. ¿Te enviéndole? No, le está chupando. Sí, ahora sí. Pero la oreja sí se le muerde. Si le coge la oreja, bebe. Aquí lo muertó. Si la cuida y todo. Parece las horcas, eso sí me parece las horcas El ruido Me cago en tu mano ¿Por qué muerde? Es que muerde para que le haga caso Mira, fíjate en esto pa Los cuernitos estos Ya me dijo mal Los pelos de viejo ¿Por qué te pones un culo? Mira, te das cuenta El agua así, se echa Cierra los ojos Le gusta Ay, que le gusta No es que yo le haga el sotano